¡Vamos, chavales! Vamos a encender el micrófono. Te dará una alerta ahí de que se ha encendido el micrófono, ¿no? Bien. Hoy es un día largo, chavales. Un día largo. Vamos primero a poner un poco de comidita aquí, para las iguanas. Dejar unos dragones que han venido de... ya sabéis, que trabajamos con un laboratorio que de vez en cuando me deja bichos. Vamos para adentro. Vamos para adentro y os explico, chavales. A ver si no nos matamos, porque como está lloviendo mucho... Ya verás tú. Ya verás tú como me quedo sin cámara hoy. Termina. La camarógrafa va a terminar en el traumatólogo. Ya verás. ¡Hala! ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Cómo vas? ¡Jejeje! ¡Qué bueno esto! Es que se me olvidó poner esto piedra. Tengo que poner piedra dentro de un mes o así. Cuando haya un poco de presupuesto. Vale, vamos para adentro. Aquí ya hay menos barro, porque esto ya está más preparado. Hay hierbita. Y bueno, chavales, a ver, lo primero. Hoy vamos a hablar sobre el proyecto del santuario. ¿Vale? Hay muchas cosas que os quiero explicar. Ya estamos trabajando, estamos cuatro personas trabajando directamente en la producción de cómo vamos a montar el santuario. Sabéis que Paloma ha venido aquí porque va a ser la persona que sea responsable del santuario en España. Hay muchas dudas, hay mucha gente que está preguntando. ¿Pero cómo vas a cerrar el santuario ahora? No, este santuario es el santuario Libertad. Este santuario está aquí y es donde yo estoy. Queremos montar un santuario en España que se llame Libertad, Santuario Libertad España. Y ese santuario lo van a llevar varias personas. La persona encargada del sitio va a ser Paloma. Y obviamente os iré explicando muchas cosas de cómo va a ser el funcionamiento y tal. Cómo pretendemos que sea el funcionamiento y cómo pretendemos que se monte el sitio. Bueno, lo primero, vamos a ponerle un poco de comida. ¿Veis las iguanas que están ahí arriba? Van cambiando de árbol. Todos los días van cambiando de árbol. Todos los días están aquí. Míralas, míralas, míralas. ¿Cómo estamos, señora? ¿Cómo vamos, señora? Bien, ¿no? La otra está ahí arriba. Y bueno, ya les venimos a poner comida todos los días. Como sabéis, estamos intentando que este sitio más o menos se medio repobble. Poner varios animales. Hemos puesto las iguanas porque ahuyentan un poquito a los... Mira, ¿esto es lo que hacemos, chavales? Mira, a lo mejor funciona y todo. Esto lo replantamos, a ver qué pasa. ¿Qué os parece si lo replantamos? Vamos a ponerlo aquí. Mira. Total, por probar, por probar, chavales, que como viene con las raíces y tal, ¿veis? Pues a lo mejor me sale otro chirimoyo de estos. Y de repente tengo lechugas aquí de estas. Escarolas y mierdas de estas. Pues eso. Pues mucha gente está haciendo preguntas, obviamente, mucha gente tiene interés. Y sí, nosotros queremos montar un santuario, ¿vale? La idea es montar un santuario en España. Nunca se ha montado un santuario así, obviamente. Hay muchos santuarios que vosotros conocéis. Sobre todo lo que se conoce últimamente son santuarios veganos, que es gente que tiene sus propias convicciones sobre el bienestar animal, tiene sus propias creencias sobre cómo debería ser el mundo, qué debería ser vegano y tal. Y muy loablemente, la verdad, porque lo hacen de corazón, abren santuarios que se llaman veganos, ¿vale? Son santuarios donde hay sobre todo animales que normalmente son dedicados para el consumo humano. Vacas, gallinas, cerdos, caballos, burritos, tal. Y son lugares que últimamente la gente conoce como santuarios, ¿no? ¿Por qué? Porque son lugares donde los animales viven en bastante paz. Hay algunos sitios que son como un puto circo, porque no hace más que ir niños todos los putos días. Y está bien, porque son animales que están acostumbrados al humano. Pero en el caso de santuario, para mí, el concepto de santuario, mi concepto, que no tiene que ser el mejor ni el peor, es un lugar donde los animales están como aquí. Sin mucha interacción humana, ¿vale? Sin mucha, mucha interacción humana. Tranquilos, con muchísimo espacio. Y teniendo la posibilidad de nacer, crezó. O sea, de nacer alguno, pero sobre todo de vivir, crecer y morir en un sitio donde pueden desarrollar su actividad como animal. ¿Qué es eso? Pues hacer lo que les haga de los huevos, básicamente. Sin que nadie les diga cuándo tienen que comer, cuándo tienen que dormir. Obviamente, al principio, cuando llegan animales, les pones comida para que se vayan acostumbrando y tal. Pero realmente la función de santuario es eso, ¿vale? Un lugar de tranquilidad. En el caso de montar un santuario en España, Bueno, esto, vamos a hacer una parada. Esto son dragones, ya sabéis, que vienen de laboratorio. Son dragones que han sido estudiados para enfermedades y tal y cual. Tienen sus datas, sus historias. Son animales que han sido utilizados científicamente. Y bueno, pues en el santuario hay bastantes. Y ahora en el refugio aquí, pues va a haber más, ¿vale? Esto nos lo llevamos. Está haciendo paloma de camarógrafa ahí, como si fuera Steven Spielberg. Bueno, pues como os digo, la función del santuario sería esa. Montar un lugar bastante grande, ya os lo comentaré. Pero sobre todo donde los animales puedan vivir en libertad y en paz. El concepto del santuario sería como el concepto del santuario que tenemos aquí. Y diréis, ¿cuál es ese concepto? Pues bueno, los que lo conocéis ya, es un concepto muy de libertad. Su nombre lo indica ya desde el principio, ¿vale? Uy, qué pequeñito eres tú. Uy, mira este con los ojitos. Hay muchos de esos animales que vienen enfermos, ¿vale? Que vienen con problemas. Mañana te miraré después de que te dé el sol. Si te das solo un poco, a lo mejor se te ponen los ojos mejor. Y si no, gotillas, colega. Son animales que han sido utilizados, pues ya os digo, para experimentos. Para que vosotros... Para que vosotros tengáis medicinas. Para que vosotros tengáis... Vosotros y nosotros y yo. Y todos. Pues han sido utilizados para eso, ¿vale? Que bueno. Que sé que muchos protestaréis y diréis, joder, vaya mierda. Bueno, pero la vida es así. Y la vida del humano es así. Utilizamos a los animales, tristemente, para nuestro beneficio constantemente. Somos humanos. El mundo se ha hecho así. Se puede cambiar. Como os decía antes, hay santuarios veganos que te explican un tipo de vida diferente. Y bueno, cada uno que elija lo que quiera y que ayude el mundo de la mejor manera posible, ¿no? Pero básicamente lo que os quiero decir es... El Santuario Libertad España. ¿Qué es? Es ese concepto. Estamos buscando un lugar de más de mil hectáreas. ¿Vale? Mil hectáreas es un lugar grande. Principalmente estamos buscando un lugar cinegético. Es decir, un coto de caza. Un antiguo coto de caza. O un presente coto de caza, mejor dicho. Donde sepamos que hay muchos animales. Y que está preparado para que los animales estén. Obviamente, nosotros necesitamos unas condiciones diferentes que las que hay en un coto de caza. Sabéis que hay mallas cinegéticas para que los animales no se escapen, esto y lo otro. Nosotros estamos hablando de un lugar donde tendremos que crear una pared de bastantes kilómetros que rodee todo el lugar. De seis metros de altura. Seis metros de altura para que os hagáis una idea. Es muy alto. ¿Qué no os puedo decir? Porque es como señalo. Pero básicamente es eso. Estamos buscando ese tipo de terreno. ¿Vale? Y sería un terreno grandísimo y preparado para que los animales estén bien. Con lagunas, con agua corriente, con pozos, con... Es un sitio muy específico. Un sitio que costaría mucho dinero. Luego hablaremos de dinero. Pero eso es lo que estamos buscando. ¿Vale? Qué bien, qué bien. Mira, mira. La cámara ahí hace como que sale y tal para que yo salga y se vea y tal. Es la hostia. Es la hostia. Bueno. Pues básicamente ya sabéis lo que es, lo que queremos montar. Es un lugar muy grande. Un lugar donde los animales viven en libertad. Animales de cualquier especie, chavales. De cualquier especie. No estamos hablando de animales autóctonos solamente. Estamos hablando de animales de cualquier especie que sean incautados. En casas, en aeropuertos, en importación ilegal. Estamos buscando eso. Un sitio donde los animales vayan a vivir en paz y en libertad cualquier animal. ¿Habrá depredadores? Sí. Pero será muy selectivo el tipo de depredador y cuántos depredadores. Y esto es una cosa que estamos desarrollando ahora mismo y que se desarrollará una vez que tengamos el sitio. ¿Vale? Vámonos a soltar cobras. Lo siguiente que veis es que estamos soltando cobras. Es que es un día largo hoy, chavales. Gracias. 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 Bueno, pues ¿a qué hemos venido aquí? Pues a soltar unas cobras. Esto ya sabéis que es parte del trabajo del día a día. Son cobras, encontramos cobras en Bangkok a veces, encontramos cobras por aquí, por la zona. Y lo que hacemos es, todos estos animales que son más peligrosos, digamos, o más dañinos dentro de un terreno, pues los dejamos en Parque Nacional, que es todo eso que veis ahí. ¿Vale? En este caso tenemos dos preparadas para soltar. Son dos cobras. Cobras de monoclon, la que tiene la parte de atrás, ya sabéis. Y os sigo comentando sobre el santuario. El santuario es un lugar, ya os dije, donde los animales van a vivir en paz. Un espacio muy grande, requiere mucho trabajo, requiere mucha gente y obviamente eso requiere un gasto bastante grande. Hemos estado haciendo números, hemos estado mirando cositas. Y más o menos la inversión inicial para poner el santuario en funcionamiento sería más o menos de unos 10 millones, vamos por aquí, unos 10 millones de euros. Que sé que suena muy grande la cifra, suena muy muy grande. Lo sé, soy consciente de ello. Pero pensar que estamos hablando de, hay que montar una ONG o una fundación, hay que montar una empresa, hay que comprar los terrenos, hay que preparar los terrenos con lo que os expliqué antes de una valla de 6 metros de cemento hormigón. Son unos gastos iniciales brutales, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un sitio muy grande. Acordaros que yo, montar el santuario que tenemos aquí en Tailandia, más o menos el coste final de ponerlo en funcionamiento y toda la historia, fue cerca de 1.400.000 euros. Entonces, imaginaros, estamos hablando de un sitio que es 10 veces más grande, 10 veces más grande, con lo cual el gasto va a ser mucho más grande. En ese sentido, pues lo que vamos a hacer es, a ver, bájate de aquí, un momentito, chica, que sé que estás un poco, que estás un poco medio cabreada. Esto es una cobra de monoclon, chavales, ya lo sabéis, es una cobra, una serpiente letal, es una serpiente que tiene un veneno hemotóxico. Son bastante tranquilas, como veis, una serpiente tranquila ahora. La dejamos siempre cerca del agua, por una razón muy específica, y es que ella sepa dónde está el agua, ¿vale? Y que decida. Normalmente lo que va a hacer es cruzar todo el lago, al final, para llegar a esa zona, o se meterá por zonas por aquí, como veis. Ella va buscando, pero ella ya sabe dónde está el agua. Lo importante es que ella sepa dónde está el agua. Y una vez que ella sepe, sabe, digo sepe, sabe dónde está el agua, ella ya buscará dónde quiere ir, ¿de acuerdo? Es muy importante, siempre que soltamos serpientes, que haya agua cerca, porque las serpientes son un poco tontas a veces, ¿vale? Entonces, de esta manera ellas van sabiendo cómo buscar su vida, ¿no? Pues como os digo, son unos 10 millones de euros de inversión primera, ¿de acuerdo? Pero luego, a todo eso, hay que añadirle que obviamente es un sitio muy grande, es un proyecto muy grande, y vamos a tener mucha gente trabajando. Estamos hablando de casi 60 personas allí, ¿de acuerdo? Personas que van a vivir allí, es decir, que van a tener su habitación, van a comer, van a tener su vida normal, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con eso? Pues eso cuesta dinero, ¿de acuerdo? Eso cuesta dinero anualmente. Necesitamos servicios veterinarios, necesitamos... Mira qué bonita es esta. Esta lo que pasa es que esta vez, esta es de ciudad, la otra era de campo. Esta tiene más mala hostia. En un momento dado, lo que quiero, veáis, es una cobra, ¿eh? Que a lo mejor alguien te dice... Mira. ¿La ves? Eso es una cobra, chavales. ¿Veis? A ver, espera. Sí, tú eres de ciudad. Esta es más de ciudad, es que esta es tiene más mala hostia. Te puedes acercar un poco más, no te preocupes, si te mueres, tenemos otra paloma ahí esperando. Vale. Bueno, como veis, es una serpiente que en el momento que se siente amenazada, ella se levanta, ¿vale? Pero en el momento que ella no se siente amenazada, yo me voy a quedar aquí, para no te muevas. Y ella tranquilamente se va a bajar. ¿Veis? Las serpientes no quieren hacer daño, no os olvidéis de eso. Las serpientes no tienen ninguna intención de hacerte daño. La serpiente se siente amenazada, devuelve la amenaza. Pero en el momento que ella ve espacio, ¿qué hace? Se va, chavales. ¿Lo veis? Tira para allá, chica. Y se va al agua. Esto es una preciosidad, ver esto, chavales. Ver esto es magnífico. Es magnífico, chavales. Bueno, son muchos años haciendo esto, pero cada vez que sueltas un bicho, es una sensación de, hostia, es libertad. Es libertad y por eso llamamos al santuario libertad. Pues como os digo, todo esto cuesta dinero. Pues cuando vas a liberar un animal te cuesta dinero, porque tienes que moverte, tienes que tal cual. Pero en el caso del santuario de España, hemos hecho cálculos. Y mantener ese santuario anualmente sería unos dos millones y medio de euros. Estamos hablando de servicios veterinarios, estamos hablando de seguros de todos los trabajadores, de sueldos. Estamos hablando de gente de apoyo, estamos hablando de sistema antiincendios. Pues estamos hablando de muchas cosas, muchas cosas, ¿vale? Yo sé que suena todo como, ¡guau, qué bestiada, qué tal! Es lo que cuesta, chavales. Es lo que cuesta. Yo he trabajado toda mi puta vida. Lo he invertido todo aquí. Yo no soy un tío rico, ni que haya tenido empresas, ni que tal. Soy un trabajador normal de que he hecho cosas. Y me he gastado un millón cuatrocientos mil euros más o menos en que esto esté funcionando. Y sabéis que todos los meses este sitio a mí me lleva entre 15 y 20 mil euros mantener el sistema. Estamos hablando de un sitio más pequeño, estamos hablando de un sitio donde estoy yo, ¿vale? Viene Paloma, hay otra persona que me ayuda de vez en cuando, pero es un sitio que no requiere tanto porque yo aquí lo controlo todo. ¿Qué pasa? Que en España yo no voy a poder estar todos los días, ni todas las semanas. Obviamente estaré, pero estaré en temporadas determinadas, seguramente todos los meses o cada dos meses. Pasaré una semana o dos semanas allí, pero el sitio lo va a llevar Paloma. Y necesita gente de apoyo, necesita Rangers, necesitamos mucha gente. También os digo una cosa, que esto le va a quedar mal a mucha gente. Queremos gente joven. La gente que vaya a trabajar allí va a ser gente joven. La gente mayor también, ¿vale? Pero sobre todo gente joven, gente que venga sin maleaje de... He estado trabajando en 17 refugios y que tengan 37 días diferentes. Este sitio que vamos a montar es un sitio que no se ha montado nunca. En España no se sabe lo que es. Y en el mundo principalmente no se sabe lo que es. Porque hay cruce de especies, hay una mezcla total de animales, hay depredadores, hay animales que son depredados. Hay muchas cosas. Y nos vamos a fiar mucho de la gente joven porque tienen buena idea, ideas frescas y van a crecer con el santuario. También os digo, voy a intentar conseguir la mayor gente posible relacionada con la caza. ¡Hala, ya está, el facha! No, esto no va de ideas políticas. Esto no va de ideas religiosas. Esto no va de ideas de que si tú crees en Franco o en Marx o en Lenin. No, esto va de animales. Esto va de hacer un mundo mejor. Esto va de naturaleza. Y cuando yo hablo de cazadores es porque los cazadores, aunque no os gusten, conocen el campo, conocen las cacas, conocen los rastros. Y si se les pone delante un animal, saben cómo reaccionar. Y no, no van a llevar escopetas. No van a llevar escopetas. En el santuario no va a haber escopetas. ¿De acuerdo? Pero esta gente sabe mucho más que muchos de nosotros porque lo han vivido desde pequeños. Con lo cual, quiero que entendáis que mucha de la gente que va a trabajar allí va a ser gente relacionada con la caza. No van a cazar. No va a ser un sitio donde decimos, uy, que hay siete cabras aquí, hay que matar tres. No, no, no. ¿De acuerdo? Está pasando Antonio el de la moto. Míralo. Antonio el de la moto que ha ido a comprar vegetales aquí al... ahí. Y... es que esto es un parque nacional. Aquí vienen, cogen unas hierbitas, compren unas plantas, tal, bueno. Entonces, que quede claro. Creo que va quedando más clara la idea de lo que queremos montar. Vamos a tener que hacer un crowdfunding muy grande. Muy, muy grande. Pero os lo voy a explicar ya con la siguiente cosa que vamos a hacer. ¿Cómo vamos a conseguir dinero? Pues ahora os lo explico en otro lado. Bueno, chavales. Como ahora vamos a hablar de dinerito Vámonos a comprar unas cosillas aquí, ¿no? ¿Cómo vamos a conseguir dinero? Os preguntaréis Pues bueno, la idea principal para mí es un crowdfunding ¿Qué es un crowdfunding? Pues yo voy a poner una cuenta de banco O vamos a poner una aplicación de estas donde se saca dinero O vamos a hacer alguna cosa de estas En la cual... Ah, mira, Motomoto A que mola, ¿eh? En la cual nosotros vamos a hacer un crowdfunding Un crowdfunding es que la gente mete dinero, ¿vale? Mete dinero en esa cuenta o lo que sea Y ayuda a la creación del santuario Yo no tengo obviamente 10 millones de euros para montar de primeras Con lo cual es muy difícil para mí coger y decir Lo voy a montar así ¿Por qué? Porque ningún banco me va a dar un crédito para hacer eso Máxime cuando me tengo que preocupar del mantenimiento Durante el resto del año, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que vamos a hacer es un... Es un crowdfunding Donde la gente puede donar Empresas, personas pueden donar un euro O 100.000, lo que les dé la gana Pero vamos a poner un tope de hasta 10 millones Que se consigue lo que se consiga Pues lo intentamos de las maneras que sean para montarlo ¿De acuerdo? Yo sé que mucha gente va a decir ahora Ah, fíjate, ya está pidiendo dinero Eh... Sí Sí O sea, podía robarlo Podía pedírselo a los políticos Y sacarlo de vuestros impuestos Perfectamente Yo pido una subvención y os aseguro que hay algún país O alguna región o algo que me da dinero Seguro O me regala las tierras O me las cede Pero lo que queremos es comprar la tierra Porque al ser privado Nadie va a poder meterse ahí Y va a poder seguir Por el tiempo ¿De acuerdo? Ya es una opción que tenemos nosotros de cómo mantenerlo Pero eso es lo que vamos a hacer un crowdfunding Y luego Si conseguimos conseguir ese dinero para comprar Las tierras Y para montar todo lo que tenemos que montar Lo que me gustaría hacer es Eh... Mantener el sitio Y mantener el sitio significa, como os dije Que hay que generar unos dos millones y medio de euros al año ¿De acuerdo? Para que el sitio esté bien Para que los animales estén bien Vale, acá Y... Oye Oye Y... Y lo que me gustaría sería eso Intentar crear Un sistema en el cual Podemos mantener ese sitio ¿De acuerdo? Eh... ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues principalmente con sponsors Y aquí sí que voy a meter sponsors en mi cabeza Sabéis que estoy muy en contra de sponsors Y de subvenciones Subvenciones obviamente no Porque no quiero nada público Porque lo público es quitarle dinero a la gente Para algo que nosotros queremos hacer Creo que lo privado es mucho mejor Pero los sponsors obviamente son empresas que quieren poner dinero ¿Cómo vamos a hacer un trabajo recíproco para ellos De que puedan sacar algo De invertir en sponsorizarnos? Eso ya será más adelante Y algo que se hablará con los sponsors Pero básicamente El sitio se va a mantener con sponsors ¿De acuerdo? Grandes sponsors Eh... Se va a mantener también con... Con visitas Pero visitas muy específicas Que ya explicaremos cómo sería Porque serían visitas máximo de 48 horas O sea, de dos días, una noche En la cual la gente podría caminar con los rangers ¿Vale? Ya explicaremos cómo va el tema de los rangers dentro del sitio Y sobre todo ¿Quieres algo? ¿Vale? Y sobre todo lo que vamos a hacer es Trabajo con universidades Universidades de veterinaria, de biología, de ciencias del medio ambiente Lo que sea Para que estudiantes vengan a hacer prácticas veterinarias De fauna salvaje, de fauna salvaje, de etología Eso sería una parte que podríamos también incluir ¿De acuerdo? Donaciones, obviamente La gente que quiera donar puede donar Tendremos un sistema de socios En los cuales la persona se hace socio Tendrá unos beneficios Que ya diríamos lo que es Pero tampoco es que le vayamos a comprar un coche Pero tendrá sus beneficios Que a lo mejor es una visita al santuario Después de diez meses de socio No sé Ya veremos eso Y de esa manera se podrá mantener el santuario De cara a todo el año Sé que es difícil Sí Sé que parece imposible Sí Que nunca se ha hecho También Pero yo creo que es posible hacerlo todo en esta vida Cuando le pones corazón y le pones intención Yo no voy a cobrar nada La gente que trabaje allí va a cobrar Yo no voy a cobrar nada por montarlo Por estar allí Por poner mi cara Por lo que sea De hecho Tengo pensado que para mantener el santuario Seguramente haya que hacer a lo mejor Un programa de televisión Intenso Durante mucho tiempo De cómo va la evolución de los animales Cómo son las cosas allí Qué tal Qué cual Qué llega Qué muere Qué vive Eso yo lo haré Y eso será dinero que yo trabaje Para que entre en el santuario También para mantenerlo durante el año ¿Entendéis? Y otras muchas cositas Que estamos pensando De cómo sacar un poco de dinero Merchandising Las típicas camisetas Tal igual Muchas cosillas Pero estamos ahora creando todo el plan Pero más que nada Para que sepáis Que nosotros tenemos que hacer un plan En el cual la inversión primera Son 10 millones de euros Y a partir de ahí Serían 2 millones de euros 2 millones y medio de euros Al año De mantenimiento del lugar ¿De acuerdo? Parece mucho dinero Pero es lo que cuesta Y ya os digo Yo no voy a cobrar nada Yo no voy a ganar nada Va a ganar la gente Que esté ahí trabajando todos los días Tendrá sus contratos Sus historias Pero yo voy a ser una parte No sé si de La queréis llamar de imagen O de lo que queráis Voy a ser obviamente El sol El alma del santuario De alguna manera Pero yo aquí no me llevo nada Eso que quede muy claro Y si yo estoy diciendo Voy a hacer un crowdfunding Pues bueno Los que vengan a decir Ya está pidiendo dinero Pero ya está llorando por dinero Lo que queráis Yo no estoy pidiendo dinero público Yo no te estoy robando el dinero De tus impuestos ¿Tú quieres poner un eurito? Ponlo ¿Tú quieres poner mil euritos? Ponlos ¿No quieres poner nada? No lo pongas Pero como dije al principio Del vídeo Que hice la semana pasada Tenemos un sueño Que es crear un gran santuario Para animales en España Y darles una segunda oportunidad Esto no va de religiones Esto no va de creencias políticas Esto no va de creencias animalísticas O animalistas Esto va de intentar montar un lugar Donde muchísimos animales Puedan tener una segunda oportunidad Si no quieres contribuir Si no quieres colaborar Si no quieres apoyar Lo entiendo Lo único que te pido Es que no estorbes Es lo único Aquí el vídeo de hoy, chavales Es lo único que te pido